Vamos con Sagitario. Sagitario. Ay, Hugo. Sagitario. Y la maga también. Sagitario. Sagitario. Acá estamos los tres Sagitarios reales. Y las falsas Sagitarios. Michelle también es Sagitario. La fuerza. Bien, 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 bien. Es una semana para transar con su ego. Ah. De alguna manera, bueno, el debo es muy importante en la vida. Mira, el debo es muy importante, pero no hay que dejarlo que maneje la vida. Como es el león, hay que domarlo, hay que acariciarlo, hay que quererlo, pero hay que tenerlo siempre domadito. Así que esta semana... Humildad, ¿o no? Sí, esta semana, Sagitario, lo mejor de usted son su sonrisa, su aspecto espiritual, su corazón noble, el egoísmo, las críticas, dejémoslas para otro momento. ¿Lo dejaste callar ahí? Sí. ¿Qué pasa? Igual yo encuentro que soy lo menos egocéntrico que él. Ya. Es poco egoísta el Sagitario. No estoy de acuerdo contigo. ¡Oh! Pedro, por favor. Somos amigos. Sí. Somos amigos. A ver qué hable Pedro. Los Sagitarios son muy buenos. ¿Qué hable Pedrito? Son muy buenas personas, pero sí son sabiamente egoístas. Un poco yo, yo. Porque se ponen ellos siempre primero. Yo, yo, yo. Sí. Y si ellos están a salvo, salvan a los demás. Es lo que otros signos tienen que aprender. Muy bien. Ellos escuchan a la azafata, cuando caiga la mascarilla póngasela usted primero y después salva el compañero. Ese es Sagitario. Ese es Sagitario. Ese es Sagitario. Es un consejo Sagitario. La Michelle es una santa. La Michelle es calladita, calladita, calladita. Tiene razón la pancha. Pero... Ese descendente es Sagitario. Escuchen a Pedro. La Michelle es calladita, 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 pero cuando va a pegar a esas pasos, lo pega como todos los Sagitarios. ¡Ah! ¡Ah!